En el barrio Ciudad Bolívar fue capturado un joven de 19 años de edad, quien al parecer lesionó con un arma de fuego a una mujer por hurtarle su teléfono móvil. Una persona de 19 años, esta persona venía intimidando a precisamente a algunas mujeres, quienes eran sus víctimas predilectas por tratarse de este género, donde intimidaba con arma de fuego y los despojaba de sus pertenencias. Este delincuente fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por hurto agravado, hurto calificado y denotar que esta persona ya tenía antecedentes. Asimismo, en el barrio Colombia fueron capturados dos hombres, quienes le hurtaron a un ciudadano el teléfono en el barrio Colombia. Dos delincuentes que habían intimidado aparentemente con arma de fuego en el sector del barrio Colombia a un ciudadano, un ciudadano que se movilizaba en el sector y este ciudadano fue intimidado y despojado de sus pertenencias. A este ciudadano se le recuperaron sus elementos personales, de los cuales había sido despojado, y gracias a la activación de la red de apoyo, se inicia un gran despliegue por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitario por Cuadrantes y se da captura a estos dos delincuentes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto y lesiones personales.